brilla como una estrella celebrando el mes del amor y la amistad con los accesorios de Oriflé recuerda que estas dos cadenas vienen separadas así que podrás armar tus looks y además de eso podrás usarlos entre semana y el fin de semana para darle a tus outfits un toque de elegancia y sofisticación mejora tu look transforma tu atuendo además puedes usarlos como glamurosos o como casuales según tu pinta del día recuerda que esta caja es de regalo y podrás obsequiar también este hermoso set de dos collares Amare del día del amor y la amistad celebra con nuestros accesorios búscalos en el catálogo 12 y además de eso enamórate de todos los productos nuevos que tenemos para ti feliz mes del amor y la amistad